Creo que ya está la exposición general en la que se da una imagen de lo que son ese presupuesto tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel de consolidado, es decir, como grupo de ayuntamiento comprendiendo lo que son sus sociedades públicas y sus organismos autónomos ya está grabado y va a estar colgada en la página web municipal por lo que si alguien desea visualizarla pues van a tenerla ya a su disposición. Bueno, me acompañan en la mesa además de Vidal Cornosiega, director de Hacienda, Jaiúna Aguirre como concejala en este caso de Función Pública y Carlos Zapatero como concejal de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal. Les voy a ceder la palabra en primer lugar a la concejala Jaiúna Aguirre para que haga la exposición del Departamento de Función Pública. Gracias. Gracias, Javier Pasco. Gracias, Javier. Y Abacharrión. Bueno, en principio voy a comenzar haciendo referencia al capítulo 1, a los gastos de personal y luego voy a hacer una mención al Departamento de Función Pública con su presupuesto en comparativa con el presupuesto del año 2017. En el capítulo 1, gastos de personal, alcanza un importe de 140.730.850 euros, es decir, aproximadamente el 37,31% del presupuesto total del Ayuntamiento de Vitoria-Agastés. Esto lo que nos da idea es que una parte fundamental del Aragón Municipal es la gestión de este personal humano que tenemos. El incremento de los gastos de personal es aproximadamente de 6,5 millones de euros más en el ejercicio 2017 y tiene su justificación en las siguientes claves. El gasto de nuevas contrataciones de personal por la apertura del Centro Cívico Zabagana. Bueno, pues se ha abierto el nuevo Centro Cívico Zabagana y evidentemente tiene que haber una dotación de personal. Hay unas dotaciones de mayor personal y por eso hay un mayor gasto. Incorporaciones a la plantilla municipal y una nueva promoción de policías locales, 32 nuevos agentes. Por eso mismo, el año pasado abrimos una OPE de policía que hacía años que no había y se recogieron las 32 dotaciones de nuevos agentes. El aumento previsto del 1,5% en las retribuciones del conjunto de los integrados municipales para el año 2018. Eso es un gasto evidente que todos los años son una subida y entonces, bueno, pues es el 1,5. A los anteriores conceptos se suma la consignación de una cantidad superior a 1.200.000 euros aproximadamente para hacer frente a las sobrecotizaciones de la seguridad social que en el Ayuntamiento de Vito de Agastis debe afrontar en el muy probable supuesto de que se apruebe antes de enero de 2018 un decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de los policías locales. Pues también es una normativa que tenemos que acatarla porque es una normativa. Yo sé que quisiera señalar antes de entrar a la plantilla propia del departamento que la importancia para el equipo de gobierno y el esfuerzo que hemos hecho desde hace años, como vengo diciendo, creo que desde el 2006 o del 2007 no ha habido OPEs y entonces empezamos con OPE de policía, hemos comentado 32.000 policías y ahora estamos en plena concurso de traslados porque antes de las OPEs estaban los concursos de traslados para los propios funcionarios de la casa y vamos a sacar varias OPEs a lo largo del año 2018 porque el objetivo que ya habíamos anunciado es más o menos sacar unas 250 plazas y reducir la temporalidad por un lado del ayuntamiento a bajar a un 9% en un plazo de tres años y luego también sacar por un lado a que los funcionarios y las funcionarias de esta casa tengan la posibilidad de esa promoción de su perfil laboral, el derecho que tienen con la ley de promocionar su carrera profesional y por otro lado también el de sacar plazas a la calle para que las plazas que queden vacantes pues desde luego salgan también a la convocatoria de la ciudadanía, los vitorianos y las vitorianas puedan acceder a las plazas del ayuntamiento. Entonces esto es importante porque es un paso que hemos dado en esta legislatura para las OPEs en las seis. Luego ya si me meto en cuestión ya de plantilla como estábamos haciendo en las anteriores exposiciones, lo que voy a explicar en relación a la plantilla del departamento, el propio departamento de Función Pública, pues os voy a hacer la comparativa con respecto a los gastos que dentro del departamento de Función Pública, que sabéis que está en este edificio del departamento, bueno pues ha cambiado, ¿no? En principio hay una mayor dotación económica con respecto al 2017. Como partidas, un poco si hacemos la comparativa o las estáis viendo, bueno pues por ejemplo en el 2018 en una partida que se denomina renovación de sistemas de información de presencia ponemos cero y en 2017 11.000 euros. Bueno esto significa simplemente que el sistema de fichaje para los funcionarios y las funcionarias del ayuntamiento consistía en unas máquinas doble, que es un fichaje con huella y ya se han ejecutado, el gasto ya se ha realizado y ya se han puesto, entonces bueno, la partida que ya se hizo, bueno que se, este año es cuando ya se va a realizar, se realiza y ya se ha acabado por eso se pone cero, ¿no? Luego hay gastos que más o menos se mantienen como el gasto ordinario no inventariable, el gasto de vestuario y de uniformes también siendo la misma partida, el plan de formación a empleados municipales, hay una subida de 20.000 euros, de 100.000 a 120.000 euros, porque bueno, los departamentos, hay un criterio en el departamento de función pública, en el ayuntamiento que es un buen criterio y es que cada departamento hace unas prioridades, una necesidad de formación para ir actualizando sus conocimientos y su buen hacer, ¿no? Entonces hay demanda, hay una lista de prioridades y hay una demanda que la tenemos que atender y suben estos 20.000 euros. El programa estratégico de prevención de riesgos laborales pasa de 5.000 euros a 20.000 euros porque también aquí hay un programa nuevo, importante, muy importante, que realmente se ha realizado por primera vez y con la idea de consolidarlo, es el servicio de prevención y es el programa coordinado, gestión de empresas colaboradoras en el ayuntamiento. Esto es un programa que ahora se está haciendo, se ha compartido, pues en la primera vez con tecnologías de la información, porque es una herramienta informática, el año que viene pues igual lo hacemos nosotros, pero sí que nos ha servido de gran ayuda desde luego la colaboración con el departamento y es un contrato, un programa que lo que tenemos es realmente tener en relación a todas las contratas, todos los contratos que se hacen con personal externo, tener todos los datos de las empresas, de los trabajadores, de las características del trabajo, bueno, porque es realmente un elemento importante cuando se hacen trabajos de todo tipo con empresas externas, ya no solamente por la definición del trabajo que van a hacer, sino por también contemplar los posibles riesgos y tener, bueno, pues controlado un poco todo el sistema de trabajadores de las empresas. Luego con el tema del plan estratégico de mejora continua, el plan estratégico de mejora continua es un plan estratégico de gestión que se está impartiendo en la organización municipal, es un programa que es una formación para analizar y mejorar el trabajo de la administración y se aumenta en la cantidad de 8.000 a 21.680 euros porque se están uniendo más departamentos, en principio es para todos los departamentos se ha ido poco a poco haciendo los cursos de formación de una manera progresiva y quienes se querían incorporar a esta formación que es muy interesante y ahora se han apuntado más departamentos con lo cual, bueno, pues aumenta el gasto de formación, ¿no? Acciones para la igualdad de género es prácticamente el mismo presupuesto, sube de 15.000 y del año pasado a 15.150 euros. El plan, las acciones para la igualdad de género es el plan interno de igualdad dentro del departamento de función pública, es un plan que lleva, va a ser los años funcionando, se ajustó en la legislatura anterior y ahora se está ejecutando, se está llevando a cabo con 15 líneas de actuación y a través de la técnica de igualdad que está en el departamento de función pública lo que se queda es una transversalidad a todos los departamentos del ayuntamiento en materia de igualdad, es decir que ya no solamente la igualdad desde fuera, sino la igualdad desde nuestra propia organización a través de un plan interno que nos forme a todo el personal en las distintas líneas de atención, incluso de medidas para tener, bueno, a la hora de medidas de conciliación, de trabajos, o sea, todo enfocado en el ámbito de la igualdad. Entonces tiene un presupuesto porque ese presupuesto cada año, bueno, pues son distintas acciones que ese plan tiene que ejecutar y este año más o menos es la misma cantidad con un poquito más porque lo que se ha presupuestado como realmente importante es seguir las líneas del plan que no se han acabado, seguir consolidando otras que ya se han realizado y luego se va a dar una prioridad muy importante a formar a 1.500 trabajadores del ayuntamiento que todavía no han recibido una formación en materia de igualdad. Se han hecho cursos durante el año 2017 a varios servicios y bastantes empleados municipales de toda la plantilla, sobre todo de departamentos quizás que tenían, bueno, desde policía que ha hecho varios cursos hasta otros departamentos más masculinizados, pero ahora el objetivo es más ambicioso de llegar a los 1.500 para realizar esta formación. ¿No? Luego además de las diversas líneas también que tiene el plan. Luego del resto de partidas, bueno, estudios de organización sube también algo y las dietas sube también de 20.700 euros a 37.554 porque también sube, va en relación a la formación. Entonces como también hay más formación, las formaciones ya sabéis que se pueden ser aquí o pueden ser fuera de aquí. Entonces va en relación un poco el gasto con el aumento de las necesidades de formación. Bueno, como más representativo tenemos de gastos de procesos efectivos que pasa de 10.000 euros a 90.000 euros por lo que os he comentado. Como va a haber este año una asociación de OPEs y también de procesos internos, bueno, pues se necesita, pues como sabéis, la preparación, tribunales, disponibilidad de funcionarios que también tienen su tiempo, un montón de alquiler de sitios y todo eso supone un dinero y está contemplado en esta partida, ¿no? Luego el gasto que son productos farmacéuticos, mantenimiento específico de equipos sigue igual, subvención al comité también aumenta un poquito, becas y bolsas, estudios de personal. El personal también se mantiene y bueno, en definitiva el resto es señal. Esto es todo. Gabón, buenas noches. Gracias por acudir a este acto de presentación de los presupuestos de la Corporación de Vitoria. Decir que del departamento voy a distinguir dos aspectos, que es lo que me corresponde a este concejal delegado, que es Seguridad Ciudadana y el Inchecimiento Municipal. En primer lugar sería el Departamento de Seguridad Ciudadana. Decir que a grandes rasgos, sin entrar en los detalles que tienen todos ustedes a su disposición, las cifras y igualismos concretos, decir que hemos elaborado un presupuesto de 2.794.000 euros, que son 450.000 euros a grosso modo, menores que el año pasado, pero hay que tener en cuenta que nos encontramos con, el año pasado presupuestamos 700.000 euros para un camión de bomberos y por tanto esto hay que reducirlo. Podemos decir entonces que disponemos de 240.000 euros más. ¿Y dónde van estos incrementos? Pues bueno, van a parar en primer lugar al apartado de vehículos. Invertiremos 95.000 euros más en este año y 10.000 euros más en reparaciones. A vestuarios y uniformes dedicaremos 80.000 euros más que en el año 2017. Y en renovación y reposición de equipos a 77.000 euros, 0,5 más que el año pasado. Y en adquisición de equipos e instalaciones a 53.000 euros más en menajes y útiles y herramientas a 58.000 euros más. Decir que este es un concepto en el departamento que me gustaría que fuera muchísimo mayor, pero bueno, lo que tenemos es lo que hay y en este sentido estamos haciendo un enorme esfuerzo para cumplir con los objetivos del departamento en materia de seguridad. Sobre todo a mí me interesa recalcar una cuestión que lo ha resaltado antes la Concejada de Función Pública. Hemos estado durante mucho tiempo sin tener incremento de efectivos municipales. Y en este sentido, bueno, pues el objetivo es que este año se ha producido un incremento de efectivos a través de la OPE de casi 32 personas, sin casi. Y a partir de este momento, en cuanto termine esta oferta, ya estamos estudiando y lo tenemos muy ultimado para proceder a un incremento de la plantilla de efectivos de policías locales. En este sentido, el objetivo sería reforzar, en primer lugar, violencia de género, bullying de menores, tema de drogas en los colegios y sobre todo también determinados aspectos como pueden ser incremento de la seguridad en determinadas zonas de Vitoria. Vitoria es una ciudad tranquila, es una ciudad que tiene sus problemas, obviamente, como los tiene todo el mundo. Pero mi objetivo es que Vitoria sea todavía más segura. Y en este sentido creo que le faltan 60 o 50 efectivos más. Y mi objetivo es, y mi compromiso es absolutamente certero, como dice la concejada de Función Pública, que el año que viene se puedan producir, si se produce el levantamiento de la tasa de reposición de la ley de presupuestos del año 2012, a cumplir los objetivos. Para que Vitoria sea, si ahora es segura, sea todavía mucho más segura. Por tanto, estos son los objetivos. Violencia de género, control de seguridad en determinadas zonas de Vitoria, por otro lado, seguridad de menores, y luego, por otro lado, reforzar ciertos delitos que me preocupan, como son los delitos informáticos que no bajan nunca de la red y que cada día están adquiriendo una mayor relevancia. Yo creo que la seguridad de Vitoria, la Policía Local de Vitoria, no puede quedarse atrás. Esto sería, a grandes rasgos, los objetivos del área de seguridad municipal. Por otro lado, tenemos el aspecto referente al presupuesto de la Administración Municipal. Es un presupuesto de 28.127.098 euros. Un incremento de 1.071.350 euros. Como novedad, empezamos las inversiones de mejora en el mercado de mayoristas con una partida inicial de 100.000 euros y unos créditos de compromiso que nos van a llevar a una inversión total de 800.000 euros de 2018 a 2021. Además, contemplamos una partida de un millón de euros para el proyecto de renovación de los campos deportivos, que al final, con los créditos de compromiso, serán 5 añadidos, 5,5 millones de euros más hasta el año 2021. Este proyecto se lleva a cabo en coordinación siempre con el servicio de deporte, que es quien prioriza las acciones a desarrollar. Y también seguimos avanzando en el plan de lucha contra el fraude. Nos preocupa enormemente, a mí personalmente, y al equipo de Administración Municipal, la lucha contra el fraude. Entre otras cosas, porque todos los que se pagan y todos los que pagamos impuestos, debemos ser garantes en el Ayuntamiento de Vitoria y, sobre todo, como ciudadanos, de que todos los conciudadanos hacen exactamente lo mismo. Por otro lado, tenemos para el plan de desarrollo, del plan director de administración destinatario, serían 325.000 euros. 25.000 euros más que en el actual ejercicio. Luego entraré en detalles, si ustedes quieren, pero antes les diré que con este presupuesto queremos cumplir una serie de objetivos fundamentales, como son aumentar servicios de mantenimiento. Por otro lado, y pese a que la apertura de las nuevas instalaciones como el Centro Cívico de Zabogana, vamos a hacer un enorme esfuerzo en este sentido. Dotarnos de los servicios necesarios para un correcto mantenimiento y puesto a punto de las instalaciones ante determinadas demandas ciudadanas. Impulso contra la lucha, como les dije anteriormente, el fraude fiscal. Y, sobre todo, estoy plenamente convencido que es importante que el software libre. Por otro lado, mantenimiento de los campos deportivos. Vamos a destinar una cantidad importante, como ya les dije anteriormente, a estos aspectos. Y, como ya les hemos anticipado, afrontar la reforma del mercado de mayoristas. En este sentido, estos son los objetivos que vamos a mantener desde el Departamento de Administración Municipal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé si se desea formular alguna pregunta a las exposiciones realizadas tanto en el Departamento de Función Pública como de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal. Pues, si no ha habido preguntas, damos por concluir esta sesión. Muchas gracias.